Hey que onda amigos espero que estén muy bien, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo video Amigos nos encontramos en la bahía del golf porque que mejor manera de empezar el año que con un mantenimiento general, una revisión del motor y de todos sus componentes para checar que todo esté en orden quiero empezar esta serie de videos en la que nos centraremos en diagnosticar y revisar todos los sensores, actuadores y otros componentes del motor a lo largo de todo este tiempo en el que les he estado subiendo videos he notado algunas fallas que aún no hemos reparado y no he hecho video por lo que estoy empezando paso a paso o quiero hacer esta guía paso a paso en la que les iré mostrando como vamos reparando cada uno de estos componentes y como es que yo lo hago por si tú lo quieres hacer en tu propio auto ahora si amigos cuáles son las causas por las que yo estoy haciendo estos videos bueno últimamente el golf me ha presentado fallas como pérdida de potencia, una pérdida considerable sobre todo en subidas me ha costado trabajo arrancar el golf en las mañanas y la más importante o la más molesta se queda acelerado cuando yo suelto el acelerador se queda pegado, pareciera que yo sigo acelerando lo que me hace pensar que posiblemente sea el sensor TPS el causante de todos estos problemas en este video vamos a hacer el diagnóstico completo y vamos a descartar si esta es la falla vamos a cambiarlo en caso de que sea necesario o continuamos con los otros sensores haciendo pruebas hasta dar con la falla y poder solucionar el problema aquí tengo otro sensor TPS para reemplazarlo en caso de ser necesario para trabajar más cómodo y que ustedes vean mejor la explicación voy a desmontar el ducto que va hacia el filtro de aire y las mangueras de vacío amigos comenzamos con un problema más grave yo estaba desmontando las mangueras de vacío y miren en qué condiciones se encuentra esta pieza no sé si sea una mezcla de anticongelante con aceite el punto es que esto no debe de ir así por lo que hay que tenerlo en cuenta para un futuro video en donde hagamos su reparación como debe de ser amigos aquí también podemos ver que esto no está en óptimas condiciones está como carbonizado para también tenerlo en cuenta en fin por todos lados tenemos este aceite quemado para tenerlo en cuenta y hacer los videos de reparaciones volviendo al tema de este video aquí tenemos el sensor TPS aquí tenemos su arnés y el cuerpo de aceleración para estas pruebas necesitamos un multímetro vamos a desconectar el arnés viéndolo de esta manera tenemos tres pines donde el primero de la izquierda es una tierra el de en medio es una señal de retorno del sensor TPS y el de la derecha es una señal de la computadora colocamos el multímetro en esta posición y vamos a medir el voltaje de la tierra nos tiene que marcar el mismo que de batería es decir 12 volts para que lo tengan en cuenta ahora en la señal de la computadora tenemos que tener 5 volts y para la última prueba que es la señal de retorno del sensor tenemos que volver a conectar el arnés lo que tenemos que lograr es que con la punta del multímetro tengamos contacto con el cable de en medio mientras está conectado de esta manera podremos medir el voltaje simulando nosotros que aceleramos o desaceleramos muy importante para esta prueba tener el switch abierto y ahora sí hacemos contacto y simulamos que estamos acelerando lo que tenemos que ver en el multímetro es que el valor ascienda o descienda constante que no haya saltos de voltaje de 3 a 6, de 2 a 4 tiene que ser siempre de manera constante y estas serían todas las pruebas que tenemos que hacer con el arnés en caso de que tú tengas algún problema o algo ya tengo un vídeo donde explico a detalle cómo diagnosticar una falla en la línea de este sensor para que comprobemos que la computadora no tenga ningún problema ahora vamos a seguir con las pruebas de resistencia en el sensor aquí tengo el sensor original aunque la caja diga Brook este es el que está instalado yo guardé el original por motivos de este vídeo para que sea más gráfica la explicación para que se entienda mejor y sobre todo para hacer las pruebas en los dos sensores y ver cuál es el que está fallando aquí les muestro cómo es el original tiene las marcas de Volkswagen, de Audi y el número de parte les digo en los dos vamos a hacer las pruebas la primer prueba es una de resistencia total para la que utilizaremos nuestro multímetro tenemos que colocar las puntas del multímetro en los pines externos y nos tiene que dar un valor de 1.95 ohms vamos a ver cuánto nos marca el original aquí tenemos un valor de 2.4 y hacemos lo mismo con el sensor Brook el cual nos da un valor de 2.0 ohms lo cual quiere decir que funciona mejor que nuestro sensor original ahora para la última prueba haremos lo mismo vamos a simular que aceleramos y desaceleramos igual que la prueba anterior la haremos en los dos sensores para ver qué resultados nos dan ya que tenemos todo listo abrimos el switch y colocamos las puntas del multímetro una en un extremo y la otra en el pin central no importa cuál sea y simulamos la aceleración lo que tenemos que ver en el multímetro es un aumento o una disminución de resistencia de manera constante igual que con la prueba del voltaje no tenemos que ver variaciones no tenemos que ver saltos de resistencia y esto nos comprueba que nuestro sensor TPS está en buenas condiciones y también haremos esta prueba con el sensor original para checar que no haya valores incorrectos o para confirmar que un sensor está dañado y listo amigos esas serían todas las pruebas necesarias para confirmar que un sensor TPS está dañado o nos está causando algún problema comprobamos esto en el sensor original y en el sensor de la marca Brook y como siempre les digo amigos es importante hacer un correcto diagnóstico para no hacer compras innecesarias hacer las pruebas correspondientes para estar seguros de que esta pieza este sensor lo que sea es el que nos está causando el problema y poder solucionarlo de una manera más rápida y más acertada ya volví a poner el TPS en su lugar y que sigue amigos que sigue para el Golf que reparaciones serán las siguientes vamos a comenzar a reparar todas las fugas de aceite y todo el sistema de admisión del Golf les muestro a detalle todas las zonas en las que tiene aceite quemado no sé si sea una fuga de la tapa de punterías no sé si sea de los inyectores que por ahí se esté filtrando vamos a investigar y vamos a ir sacando los videos de esta manera obviamente iremos mejorando el desempeño del Golf y nada les muestro cómo es que está en qué condiciones está el Golf para que conforme vayamos haciendo los cambios también podamos hacer la comparación tengamos un antes y un después y veamos todas las mejoras como les decía amigos la admisión tiene aceite por todas partes y otras áreas del motor están muy manchadas también aún así amigos no hay nada que no se pueda solucionar y no hay nada que no vayamos a sacar en un video para mostrar el proceso completo de restauración que va a tener el motor y toda la bahía en general toda la limpieza todas las mejoras todos los cambios de refacciones para que su funcionamiento sea óptimo gracias por llegar hasta esta parte del video gracias por verlo completo espero que te sea de ayuda espero que te sea útil en caso de que tú tengas algún problema similar con el motor de tu Golf o de tu Jetta por mi parte esto sería todo por el video de hoy yo como siempre me despido y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!